El Inter buscará la victoria tras haber empatado en la última fecha fuera de casa en el compromiso que le enfrentó a Millonario. Se merecían más en este partido, el 1 a 1 ha sido muy escaso para un equipo que hoy sí tiene que salir a buscar los tres puntos. La pelota que abandona y saque de manos. Se le escapa la pelota después de la entrada. Jovín que espera esa pelota levantada. Si tenemos que hablar de este Inter, Mario, es ineludible trasladarnos a su historia y lo que ha dejado como sello de un juego que los identificó y que identificó al fútbol italiano. Claro, y también ha tenido que cambiar mucho su filosofía de juego porque si bien antes en esa época, según decía, jugar con 10 era mejor que jugar con 11, hoy las cosas han cambiado bastante. Bien parado, enorme anticipación. Mente, pierna para quedarse con la pelota. Y devuelve la pelota. Intensión de peligro. Se abre espacio y así le pega la pelota. ¡Ahí está! ¡Vaya golazo Marito le ha pegado de primera! Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Arrenca nuevamente el partido, 1 a 0. Muy buena devolución. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. A Eva Nera levantada que le haga caso al asistente y ya, que arranca el partido de nuevo. No sé qué tanto protesta. Sí señor, usted tiene toda la razón del mundo. Era posición adelantada y hay que cobrarla. González, se están adueñando de la redonda. ¡Y le pega un bombazo! ¡Tampa el arquero! De cabeza el compañero. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. La falta que no se marca, mantiene la posición. Hay posibilidad de centro. ¡Buen disparo! Ha llegado muy bien a tapar esa pelota. ¡Qué bien como se juntan! ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. Un resultado fiel reflejo del trámite del partido. La verdad que la lentitud ha sido predominante. Sí, me parece que existe demasiado respeto entre estos dos equipos. Por favor, sobre el cálode loco y a fish. ¡Buen momento para quedarse con el cabelo. No pide disagreemos. No pide cinco kilos y el como un necessarily autohueno. ¡Los vamos a meter en carne! ¡Buen momento para quedarse con un baito! Gracias por ver el video. 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 Ha comenzado la segunda parte del partido. Se están enfrentando por la pelota. Se va por afuera. Se va con el zapatazo. Le pegó el gol. Y siguen subiendo. Es el gol del empate. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y así le pega la pelota. Un empate que no le gusta. Esa pelota que se va lateral. Han recuperado la pelota. Ante la mitad de la mitad de la cancha. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. El árbitro. El árbitro que marca tiro libre. gran visión defensiva para anticipar esa pelota. transporta la pelota. Zona de ataque. El centro al área. Centro que queda corto. ¡Qué bien que tocó la pelota! ¡Qué buen disparo! Insisten en romperlo, pero el empate persiste. Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota. Vaya parejito que han estado en todo. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Esa pelota. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Abate. Se lucha por la pelota Abate Abate La pelota que abandona y saque de manos En cinco llegamos a los noventa Y el marcador sigue parejo Se viene un lateral Y le pega un bomboso Luego pega Gol Gol Y otro más Esta puede ser la diferencia Cuando le queda poco el partido Este es uno de los goles más importantes En su carrera Este gol llega tarde Mario Pero confirma el triunfo ¿No crees? Ya pensábamos en la prórroga Elevando plegaria Van al ataque buscando y colarlo Reacción a la tribuna Cuatro minutos le han agregado al partido No falta mucho para el final A ver si consiguen algo desde el córner Echemos un nuevo vistazo al gol Ha terminado un partido Muy peleado Dos a uno ¡Gracias! 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 Gracias.